Hola, mi nombre es Alicia Raín Raín, soy trabajadora social y doctora por el programa Persona y Sociedad en el Mundo Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente soy académica del Departamento de Trabajo Social y del Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado. Mis intereses de intervención e investigación en este último tiempo se han focalizado en la salud mental, en la justicia intercultural y juvenil, así como la memoria oral, principalmente mapuche, diáspora mapuche, prejuicios y estereotipos y transformaciones identitarias producto de procesos de desplazamiento forzado, lo cual relaciono con una de las tres líneas de investigación que tiene el doctorado, que en este caso es Subjetividades y Dimensiones de lo Público y la Intervención Social. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.